Las evidencias de un diluvio universal. Vamos a partir con algunas ideas. Primero Jesús. Jesús definitivamente confirmó el diluvio como algo real. Él habló del diluvio y dijo en Mateo 24, 37 y 39, como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Si Jesús lo mencionó y lo dijo categóricamente, en realidad no necesitamos más. Eso ya nos dice que es así y no hay vuelta, no hay más que eso. Hasta el siglo XVIII, toda la gente, todo el mundo, creía en el diluvio. Creía que el diluvio era algo real, que había sucedido bastantes miles de años atrás y que tenía, por lo tanto, un contenido espiritual y todo el mundo lo aceptaba simplemente. Hasta que llegó el rechazo de la creación por parte de unas personas que estaban insertas en el iluminismo. Y ellos pensaban, no por razones científicas, habían ahora cambiado toda esta idea del diluvio por algo diferente. Buscando explicaciones diferentes a la Biblia, independientes a la Biblia. Sacando a Moisés de entremedio. Y el razonamiento humano fue valorizado más que las escrituras. Hatton y Lyle fueron dos personas muy importantes en ese periodo, además de Charles Darwin, que se comprometieron con la idea de los millones de años sin tener siquiera alguna evidencia. Simplemente introdujeron la idea de los millones de años. Los cristianos se asustaron por esta ciencia, entre comillas, y no defendieron como debían haberlo hecho, sino que fueron sujetos de mucha burla para callarlos. Pero el clérigo no supo defender esa posición, pero el diluvio universal nunca se probó incorrecto. Simplemente quedó escondido. Hasta 1961, cuando estos dos señores, John Whitcomb y Henry Morris, escribieron en el libro La inundación del Génesis, en la cual reinstala todo este tema dentro del mundo especialmente creacionista. Ahora el diluvio universal es muy importante para la fe cristiana. Es demasiado importante. Y es por lo siguiente. Debajo de nosotros, aquí estamos nosotros en la corteza, hay millones, billones de fósiles de animales, y peces, e invertebrados y todo lo demás. ¿A qué se debe que haya debajo de nosotros tantos fósiles? Que es una realidad. Es innegable que existen. Y tenemos dos explicaciones. Una es que fuera el resultado de millones de años de muerte en una especie de evolución, o simplemente el resultado de un diluvio global, el que mató a todos en un corto periodo de solamente un año y 17 días. Si el diluvio se aprueba correcto, a la evolución no le deja tiempo. La evolución tendría, desde ese momento que sucedió el diluvio, 4.350 años atrás, no le deja nada de tiempo para poder poner sus teorías de las mustaciones, de la selección natural y comenzar a crear toda esa idea que no tiene ningún sustento. Pero no les deja espacio simplemente, porque ellos urgentemente necesitan los millones de años. Ese pasado oscuro, ese túnel oscuro que se ve para atrás, donde no se prueba nada, no se puede probar nada, porque en el pasado no se puede probar nada. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y es aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Y vamos a analizar bastante el arca. El arca tiene varias instrucciones que son técnicas, no son solamente instrucciones de un hablar, digamos. Génesis 6, del 14 al 16, nos dice, te harás una arca de madera de gofer, material, le harás aposentos, forma, las cálifas te harás, terminado, con brea por dentro y por fuera, de 300 codo de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, dimensiones, y le harás piso bajo, segundo y tercero, estructura. O sea, tiene lo suficiente para que Noé pudiera tener por lo menos unas indicaciones claras. Pero hay más que eso. El arca, efectivamente Noé no tenía experiencia en construir el arca, porque nunca se habían hecho. Sin embargo, el Espíritu de la profecía nos dice que era una construcción de gran durabilidad que ninguna sabiduría humana pudo inventar. Dios era el diseñador y Noé su constructor. Entonces definamos eso. Dios definió cómo el arca tenía que hacerse. Y solamente Noé siguió sus instrucciones para construirlo con su gente, como se ve allí. El arca de madera de gofer. Una madera de gofer es una madera dura, extremadamente dura, pero que no necesariamente es una de las que se conoce hoy día. Pero lo más probable es que sea una madera de más de mil kilos por metro cúbico, este sector de acá. Y son maderas que son tan pesadas, tan duras, que se hunden en el agua. O sea, no flotan, se hunden hasta el fondo. Después le dice, harás aposentos. Esto significa cuartos, divisiones internas, para poder alojar los animales, para poder alojar la carga que tenían que llevar, el agua que tenían que llevar. Y se dividió el buque en compartimentos. Esto tiene un tremendo significado naval, de arquitectura naval. Porque existe un gran peligro en los buques, que se llama la superficie libre. Un buque se hunde cuando tiene una superficie libre exagerada. Por ejemplo, este acá es un pesquero. Tiene una bodega grande, de lado a lado, y está llena de peces, o pescados en ese momento. Y qué es lo que pasa si este buque se inclina, se va la carga para el lado, de esta forma. O sea, su centro de gravedad cambia inmediatamente. Y este buque, en esa condición, con una mar demasiado gruesa, se da vuelta. Porque en la carga se le va cambiando el centro de gravedad a cada momento. Y eso es sumamente peligroso. ¿Cuál es la forma de arreglarlo? Hacer compartimentos. Hacer compartimentos, justamente como dice la escritura. Es decir, dividió en compartimentos para que los animales no se fueran para todos lados, sino que estuvieran fijos en un lugar y eso no cambia el centro de gravedad. Ahí tenemos algunas ideas de compartimentos, en algunos modelos. Y ahí tenemos otro para, especialmente para recuperar el guano y tener una forma de aseo en el buque. Después le dice, lo calafatearás con brea por dentro y por fuera. El calafateo era, por cierto, con el propósito de sellarlo para que no entrara el agua por dentro y por fuera. El calafateo se hace con pino, con brea de pino. Porque hay a veces unas personas que dicen de que cómo pudo haberse hecho con la brea de petróleo si el petróleo se creó en el diluvio, o después del diluvio. Lo cual, sí, está bien, está bien la crítica, pero esta es la brea que se usó en el arca, brea de pino, que cae en los bordes de los pinos. Y esa brea es una brea que se endurece extraordinariamente. La viscosidad es aproximadamente 230 mil millones de veces la del agua. Es decir, que es absolutamente dura. Pero hay una segunda razón. Impermeabilidad es una, y la segunda es resistencia al impacto. ¿Por qué? Porque se hizo una prueba en un programa de televisión que se llama Mythbusters, que es el cazador de mitos. ¿Lo conocen acá localmente? Sí. Ese programa, entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso una plancha de madera y le puso una carga explosiva de C2, de C4, perdón, de C4 que explotara. Explotó y le hizo así un agujero. O sea, un golpe a esa plancha hubiera sido fatal. Pero después, la misma plancha, la plancha similar, lo calafatearon por dentro y por fuera, por los dos lados, con resinas. Y cuando esto estuvo cubierto por dentro y por fuera, dispararon nuevamente el C4 y no pasó nada. La plancha quedó igual. Y esto tiene una tremenda importancia, porque significa esto, que el arca iba protegida para la resistencia del impacto de troncos. Pensemos lo siguiente, que el diluvio produjo el desprendimiento de millones de árboles al mar y muchos de esos árboles flotaban. Por lo tanto, estaban prontos para golpear en un costado del arca y hacerle un agujero y que se hundiera. Pero con esto, le dio también resistencia al impacto a todo ese tipo de peligros. Después nos habla de un tamaño. Ahí tenemos el tamaño comparado con un transatlántico. 300 codos, 50 anchuras, 30 de altura, si se compara con una persona o con un camión. Es bastante grande el arca. Cuando se compara en tamaño con otros buques reales, el Queen Mary II está allí, es más o menos la mitad del Queen Mary. O con el Titanic, es prácticamente dos tercios del Titanic en tamaño. O el Wyoming o la Santa María. Pero quiero contarles una historia. El Wyoming salió en un debate de creación y evolución. Bill Nye, nuevamente, uno que presenté ayer, no, fue el día anterior, que hablaba, ¿se acuerdan de los testigos de hielo? ¿Sí? Ese mismo hombre presentó otro argumento más. Y síganme en el argumento. Dijo, ¿cómo ustedes dicen que el arca pudo haber tenido flotabilidad cuando los ingleses, que son los más expertos en construir buques de madera y lo eran en los siglos pasados, ellos construyeron el Wyoming, que justamente está allí. El Wyoming salió, lo tiraron al mar y se hundió y se murieron todos. Y todos quedaban así un poco como mirando, ¿no? Porque, escucha, si el Wyoming se hundió en el primer viaje, el arca tenía bien pocas posibilidades, pese a que es otro diseño, el diseño fue de Dios, o sea, hay varias consideraciones. Pero, la verdad es que es una, la peor mentira es la mezcla de verdad con mentira. Y esta era una de esas. Porque el Wyoming, cuando se investigó un poco más, efectivamente lo botaron al mar y comenzó a cargar carbón. Y estuvo cargando carbón entre puertos de Inglaterra por 17 años. Y se hundió. En el año 17. Entonces, ¿era verdad o era mentira? Obviamente estaba, de una verdad, estaba presentando una mentira. Pretendiendo que el arca no iba a resistir el mar tampoco. Pero, no fue así, sino que, el arca se necesitaba ¿por cuánto tiempo? Por, un año. Nada más que un año. No 17 años como ese otro buque. Se hizo una investigación de estructural, de competencia estructural, también de estabilidad y de navegación al arca con los antecedentes que se tienen por toda esta serie de arquitectos navales, ingenieros navales. Y todos ellos hicieron un informe. Son coreanos. Pero es muy interesante algunas de las observaciones que hacen. Primero que nada con las medidas. La medida del buque es el largo comparado con el ancho es 6 a 1. O sea, es 6 veces más largo que ancho. Pero esa medida la tienen hoy día muchos buques modernos que ocupan la misma proporción 6 a 1 porque tiene una estabilidad óptima. o sea, el arca cumplía con las dos porciones que hoy día tienen los buques modernos. Dejo después, le dice después que harás piso bajo, segundo y tercero. Esto le da una solidez estructural al buque. Y se hizo un análisis estructural también de los esfuerzos y tensión y compresión que tendía el arca en el mar y la madera por cierto que tenía designada le da un rendimiento bueno en el mar. Y la proporción 6 a 1. Ahora también en el mar cuando se pone muy gruesa como se ve allí da un problema que el buque puede ser tomado del medio o puede ser tomado de la proa y la popa. O sea, tiene esfuerzos demandas de esfuerzos demasiado grandes. Solicitudes que pueden romper la estructura completa. Pero eso no fue así porque también se ocupó una proporción ideal. El alto del buque el calado comparado con el largo es 10 a 1. O sea, 10 veces el largo da una de altura y eso es óptimo para poder mantener estas solicitudes en el mar. La estabilidad también. La estabilidad por la forma. La estabilidad se da por la forma del casco y la forma del casco tenía una forma ideal para que tuviera su centro bollantez en ese punto y pudiera hacer una mecánica del brazo de alizamiento. O sea, el buque siempre se está enderezando de la mejor forma posible. Y sumando todas estas características de tipo naval podemos ver que el buque no tenía el máximo confort, no tenía la máxima estabilidad y no tenía la máxima resistencia, sino que tenía un diseño al medio en el cual conjugaba las tres características pero daba el mejor diseño para el arca quien la diseñó fue ciertamente nuestro Dios. Sus capacidades. Tiene 9.300 metros cuadrados disponibles de superficie. Tiene también que cargar 7.428 animales que ocupan 28% del espacio. 4.602 pájaros que ocupan un 3%, porque los pájaros se ponen por arriba, no necesitan jaulas en el suelo. Reptiles, 3.724 reptiles que ocupan un 15%. En total 15.754 animales ocupando un 46% del arca. Todo este resultado de un estudio de factibilidad que hizo John Woodmerup en el cual está publicado. Ahora, este número es bastante limitado, son 15.700 animales y ocupan solamente la mitad del arca. El resto, comida, agua, Noé y su familia, pero fíjense en algo interesante, que la superficie que tenían disponible eran 9.300 metros. Este es el estado de Maracaná en Río de Janeiro y esta área son 7.140 metros. Entonces, podemos ver la cantidad de gente que hay allí que puede caber en ese lugar y el arca tenía más superficie todavía que eso del estadio de Maracaná. Por lo tanto, el arca tenía de más para poner todos esos animales. ¿Tuvo que ir un perro de cada raza? No, no. Fue solamente el lobo ancestral porque todos los perros todos vienen de un solo perro que es este que está arriba, el lobo ancestral. El lobo y la lobo ancestral ellos subieron al arca. en su gen tenían toda la información necesaria para poder generar todas las razas de perros que se ven acá. O sea, no subieron todos ellos, subieron solamente dos. Y eso vale para los bovinos, para los caballares, para todo tipo animal, las cuales subieron subieron solamente los ancestrales. Por eso que es un número limitado. Cuando se quiere hablar de millones de animales, millones de especies, los insectos no subieron, los peces no subieron, los invertebrados no subieron, las semillas de árboles tampoco. Subieron solamente los mamíferos, los animales, las bestias que se llaman, los reptiles y los pájaros, nada más, que respiran aire. La revista Science en el año noviembre del 2002 publicó un estudio con el siguiente descubrimiento. Los perros domésticos tienen su origen en los lobos y ha sido bien establecido. Examinaron el ADN mitocondrial, del cual están todos familiarizados allá, el ADN mitocondrial, de 654 perros domésticos de cada raza existente, sugirió un origen común de todos los perros de un solo genético, siendo el lobo el antecesor de todos los perros. Arcas tenemos muchas en el mundo. Aquí tenemos un modelo, está en Hong Kong, es un modelo de uno a uno, o sea, el original y es un hotel realmente. Tiene animales de plástico que van saliendo, esa es la proa del buque, el costado y una segunda réplica la tenemos en Holanda, construida por Johan Hubert, también escala uno a uno y ahí está en Amsterdam. Y una tercera que se construyó en Kentucky, en Ohio, en Williamstown, se llama Ark Encounter y esta es un arca también uno a uno con todas las facilidades turísticas porque esto es para turismo, no es para hotel y en la cual se muestra todo lo cómo se hacían las cosas allí. Se inauguró hace dos años atrás y le voy a mostrar cuando el presidente Carter visitó, el ex presidente Carter visitó las instalaciones. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Se preguntarán por qué el presidente Jimmy Carter fue a visitarlo. Él porque siempre le gusta reafirmar las cosas cristianas. Él es un bautista del sur y siempre está apoyando todas estas cosas. En general en Estados Unidos son todos cristianos, son todos realmente aceptantes de Dios. Bueno, los animales tuvieron que subir al arca y ese es un acto sobrenatural. Dios eligió los animales que iban, Dios los dirigió de dos en dos y los hizo subir al arca. Es un acto donde Noé no tuvo nada que ver, él no tuvo intervención. Pero tengan claro también de que tenemos el continente que tenemos aquí es la panguea, no es el mundo de hoy día. Por lo tanto cuando la gente se burla de cómo los canguros pudieron saltar desde Australia hasta el arca están siendo divertidos Noé porque no existía Australia en ese tiempo. Simplemente el señor tomó a un canguro que estaría cercano con buenos genes y los hizo subir al arca junto a todos. Después de 120 años hizo un llamado final Noé antes del diluvio y se recuerdan cuánto espacio estaba ocupado del arca? un 46% exactamente. ¿No les sugiere eso que había espacio para más gente? Exactamente. El llamado por lo tanto que hizo era para más gente porque el señor había dispuesto lugar para poder llevar a más gente y salvar a más gente pero la puerta se cerró. Cuando nadie respondió la puerta se cerró y vino el desastre. Vino el agua todos quedaron arriba de las rocas como se ve allí y Génesis 7.21 nos dice y murió toda carne que se mueve sobre la tierra aves, ganado, bestias, reptil y todo hombre. Y el Espíritu de profecía también nos dice que algunos se amarraban con sus hijos a bestias poderosas sabiendo que pelearían por su vida subiendo a los cerros más altos para escapar del agua que subía. Las aguas subieron rápido al comienzo otros se amarraron a elevados árboles en lugares más altos también fueron destruidos. Por lo tanto la oportunidad ya había pasado. El llamado había terminado pero había dispuesto espacio para cada uno de ellos si hubiesen querido aceptar ese llamado. Esto es muy oportuno porque la iglesia representa el arca. El arca cuando hace la iglesia cuando hace el llamado a subir y tomar parte de este buque que va a cerrar las puertas es justamente eso el llamado a la salvación el llamado a estar con este grupo de personas que ya subieron al arca. Hoy día los restos humanos de ellos no se encuentran. De hecho no hay ni siquiera un ejemplar de personas prediluvianas que se puedan encontrar fósiles que digamos esto es prediluviano gigante lo que quieran pero no hay tal vez no se han reconocido no se han querido buscar pero no hay uno que podamos decir. Veamos la catástrofe entonces. Esto es un modelo un modelo significa una forma de verlo una forma de interpretarlo con antecedentes técnicos por cierto y ese modelo tiene que varias razones en este caso para poder decir que así debió haber sido. En el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas pero fíjense el orden fueron rotas todas las fuentes del gran abismo primero y las cataratas del cielo fueron abiertas o sea hay una secuencia interesante ahí. ¿Cuál es el origen del agua del diluvio? Dicen la lluvia sí efectivamente el agua contenía la atmósfera en las nubes pero esa solo puede dar cuenta de 5 centímetros de agua en todo el mundo que es así porque el aire solamente puede contener 55 gramos de vapor de agua por metro cúbico entonces la fuente no es las nubes sino esa primera mención que hace las fuentes y grietas del gran abismo esa fue la principal fuente del agua con una gran actividad volcánica y telúrica y eso no cesó salir el agua de allí por 150 días no fueron 40 días fueron 150 días si la tierra fuese plana hoy día el agua cubriría 2,7 kilómetros todo en la tierra hay una teoría que se llama el techo de nubes que muchos pensaban que había sido así que había rodeado a la tierra un techo de nubes el water canopy se dice en inglés y que eso es lo que se había caído y había hecho el diluvio pero hay muy buenas razones para decir que eso no puede ser que no es sustentable primero no tiene soporte bíblico segundo la capa de vapor que hubiese estado rodeando toda la tierra tiene un enorme efecto invernadero sobre la tierra que le sube la temperatura hasta 180 grados centígrados en la superficie con solo un metro de nubes eso o sea es imposible 180 grados centígrados todos nos cocemos nos cocinamos digamos así no puede ser si el agua del diluvio hubiese tenido nubes habría producido mucho calor para alcanzar la superficie alcanzando la superficie una temperatura de 450 grados centígrados al soltar esas nubes su agua tiene que soltar un calor latente y eso habría subido más la temperatura del mundo aún y la atmósfera no la puede soportar y además hubiera aportado mucha presión atmosférica no recuerdo si el primer programa que hicimos le mostré que la tierra como piedra digamos así tiene un tamaño exacto para tener una atmósfera exacta para tener una presión atmosférica exacta que nosotros podemos vivir va todo en conjunto por lo tanto este hecho significa que esta alta presión atmosférica habría producido ese techo de nubes hubiera sido imposible vivir otro modelo catastrófico ahora de placas tectónico de placas el doctor John Baumgarner él hizo estos estudios y dice que todo el desastre que hubo en el diluvio involucró grandes y rápidos movimientos del continente de la pangea y tiene que venir del interior de la tierra todo esto el rompimiento separó las placas y las placas fueron hundiéndose una con la otra ahí tenemos como un gráfico donde tenemos la pangea y comienza a dividirse la tierra comienza a hundirse la pangea ¿qué pasó? todas estas líneas rojas son cadenas montañosas que se llama la cadena montañosa más grande del mundo el mid ocean ridge y esa cadena se cree que son los volcanes submarinos que dividieron la tierra en un momento 65.000 kilómetros cientos de volcanes cientos de miles de volcanes apagados bajo el mar también dan testimonio de lo mismo y se cree que se partía la corteza así y el agua bajaba y después subía con gran velocidad por el calor que tenía aquí tenemos un video que muestra algo justamente lo que les estoy diciendo ¡Gracias! 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 Es un modelo que explica cómo puede haber pasado esto y definitivamente esto es un tsunami, o sea, agua que se va sobre la tierra. Espíritu profecía nuevamente, dice, la lluvia descendió sobre ellos, nunca lo habían visto, y sus corazones desmayaban de miedo. Las bestias estaban aterrorizadas, la tormenta aumentó en violencia hasta que el agua parecía venir del cielo como cataratas. Los ríos se desbordaron y las aguas llenaron los valles, se rompieron las fundaciones de las profundidades y salieron chorros de agua con indescriptible fuerza, arrojando grandes rocas a cientos de metros en el aire que se enterraban en la tierra al caer. La idea es que estos chorros, cuando se abrió la corteza, salieron para arriba, se fueron hasta la atmósfera y cubrieron la atmósfera, y esa es la lluvia a los 40 días. Eso fue lo que fue suplementando en las nubes para poder llover tanto tiempo. El mundo tiene debajo de la corteza, que es donde vivimos nosotros, el manto, esto que está en naranjo. Y el manto se estima que tiene mucha agua, hasta 20 veces más agua de lo que tienen los océanos. Y, de hecho, las cenizas que salen de un volcán tienen hasta un 70% de agua cuando erupciona. Ahí, la segunda etapa fue entonces, ya se sumergió, quedó todo bajo agua, la panguea, todo cubierto de agua. Ahí tenemos un modelo de supercomputador, el cual nos muestra la panguea y cómo se fue separando, y cómo coinciden los bordes de diferentes continentes. Y todo se puede armar más o menos de dónde vino. Después, bajaron los fondos del mar allí, y se llevaron el agua y dejaron los nuevos continentes al descubierto. Hoy día tenemos el mundo dividido en placas. Todos vivimos en alguna placa. Aquí, por ejemplo, está la placa euroasiática, que está allí. Y sabemos todos que donde están los bordes hay terremotos. En Sudamérica está justo en el borde de todo Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y todos tienen muy buenos terremotos en todo el año. Donde yo vivo, Australia, allí, estamos en el medio de una placa. Y me van a creer que no hay ni siquiera un temblorcito, nada. Es muy parejo, es muy estable, porque está en el medio de la placa. Los que sí sufren terremotos son en Nueva Zelanda, en Christchurch. Hubo dos terremotos no hace más de cinco años. Y así, vean el mundo donde están y ahí verán las placas, cómo se van haciendo la subducción. Este es un terremoto, como sucedió en Japón. Es siempre catastrófico, con mucha fuerza. El agua tiene mucha fuerza. Hay que tenerle mucho respeto al agua. Y arrasa con todo, mata lo que pilla. Ahora, las evidencias que tenemos de un escape son justamente las huellas de dinosaurios. Cómo arrancaban y cómo dejaban marcadas sus huellas. Lo más probable es que cuando las dejaron marcadas, ellos iban flotando ya. Y esas marcas quedaron allí protegidas. Y después se presentaron. El hecho es que hay muchas marcas. Ahí tenemos unas marcas de dinosaurios. Tenemos marcas arrancando por un cerro para arriba. Para allí, allá. Son claramente marcas puestas en barro, que después se solidificó. Huevos de dinosaurios. Qué interesante esto. Todos hemos visto algún documental que cuando las tortugas van y ponen sus huevos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos huevos? La tortuga va y los calienta, los cuida. No, se cuidan solos, ¿no es cierto? Hasta que llega el momento determinado, salen las tortuguitas y se van al mar y hacen su ciclo. Los dinosaurios eran lo mismo. Ellos ponían sus huevos, igual que los lagartos, igual que los cocodrilos, ponían sus huevos y se iban. Y esos huevos solos salían, los nuevos dinosaurios. ¿Por qué se encuentran tantos huevos de dinosaurios fosilizados? Por el diluvio, justamente. Porque estaban los huevos y no pudieron abrir, sino que quedaron allí enterrados en barro por las capas sedimentales que fueron cayendo una encima de la otra. Aquí tenemos las etapas. 40 días de lluvia, 150 días de llenado y después 221 días de vaciado, del que no se habla nunca. El Señor, por misericordia, hizo que el arca se posara ya en terreno fijo para no andar corriendo. Pero sí, me hacía unos tremendos movimientos de agua cuando se iba vaciando un continente. El Señor, aquí en esta etapa, miren, aquí llegamos al cenit y el Señor en esta etapa, allí, hizo que el arca varara ya. Y que ahora ya detenía. Para que no tuviera todos esos vaivenes del vaciado. Porque el vaciado primero fue relativamente suave, pero después fue catastrófico. Y lo que se llama, se canalizó el agua. Y eso hubiera destruido completamente el arca. Si hubiera llegado a esa etapa, tenía que sufrir esa etapa. Hay evidencias geológicas ahora en la geomorfología o las formas de la tierra. La tierra está, el 75% de ella está con estas capas sedimentarias. Todas esas líneas que son capas que llegaron una tras otra en diferentes etapas del diluvio. Los tsunamis no son de a una. Los tsunamis son un golpe, retrocede un poco, otro golpe, retrocede un poco. Y así, se han calculado cinco golpes en este caso del diluvio universal. Y estos son más sedimentos que van quedando ahí como testimonio en la historia. Y estos sedimentos podemos encontrar los mismos en Canadá, en Sydney, en Australia o en Newcastle. Esto es una cantera en Sydney de, justamente, arenisca o sandstone. Donde estos productos diluvios. Y esto lo cortan así con sierra y lo hacen, lo ponen de fachada de edificios o de casas. También las montañas en China tienen lo mismo, exactamente los mismos sedimentos. Las areniscas, en Suiza lo mismo, en Cape Town, en Sudáfrica lo mismo, en Amalfi, en Italia, la misma cosa. En todos los lugares que uno mire, 75% de la tierra tiene este testimonio del diluvio. Y una cosa sorprendente. Las montañas más altas de la tierra tienen fósiles marinos. Este es el monte Everest. Y en el monte Everest han encontrado todos estos fósiles marinos. Amonites, tirilobites, algas marinas, estrellas de mar, almejas, peces. Todo lo que están viendo allí ha sido rescatado de ahí arriba. La pregunta es, una sola, ¿cómo llegaron allí arriba? Primero que nada, debo explicarles que el arriba no existía. El monte Everest subió una vez que el continente indio golpeó al continente asiático y allí se elevó el monte Everest. O sea, antes tenía una altura posiblemente menor. Pero sí, lo que sí se sabe es que en un momento estuvo bajo agua. Y es allí cuando recibió todos estos fósiles o recibió, digamos, animales marinos que finalmente quedaron hechos fósiles en los montes. Pero no solamente allí, en la cordillera de los Andes. Es típico ir a los faldeos de la cordillera de los Andes y encontrar amonites, encontrar bivalvos, encontrar todo tipo de fósiles. En Acostambo, en Perú, existen estas ostras gigantes. Hay una persona tendida arriba de una otra. Son muchas de ellas. Y estas ostras gigantes, lo interesante es que el testimonio que dan es que fueron enterradas vivas. ¿Por qué? Porque un bivalvo, un bivalvo son estos, cuando está vivo tiene un músculo que lo aprieta y lo deja cerrado y sellado. Pero cuando mueren, se abren. Y todas estas están cerradas. Que lo que nos está diciendo es que de repente cayó una ola de barro, diluvio, tsunami, y las enterró. Y no alcanzaron a morir y abrirse. ¿Me siguen con eso? Sí. Qué bueno. Que les veo las caras, pero no estoy seguro que me están entendiendo. Los Pirineos también, también tienen fósiles marinos a 7.000 pies de altura. Bolivia a 14.000 pies de altura, fósiles marinos. Y así, los Rocky Mountains, donde vayamos, hay fósiles marinos. Yo sé que aquí también hay. Me han mostrado físicamente, allá en Castellón me mostraba un hermano donde había encontrado un tremendo caracol marino y otras cosas. Hay señales del diluvio en todos los continentes de la Tierra, de hecho, hay de estos fósiles por donde se encuentran. Después vamos a ver en detalle eso. Los White Cliff, también hay sedimentos como estos, el White Cliff en Dover, en Inglaterra, es piedra caliza que da vuelta al mundo prácticamente, con carbonato de calcio. Y eso tiene que haber sido solo en un diluvio o en un catástrofe universal, o sea, mundial. Esto no es por una inundación local, es una cosa que da vuelta a toda la Tierra. Hay depósitos de esto mismo en Europa, en Kazajstán, en Texas, en Medio Oriente de Estados Unidos, en Western Australia. También hay evidencia de transporte de materiales de aquí hasta el otro lado, en la costa oeste, en Estados Unidos. ¿Cómo pudo haberse transportado material que se identifica químicamente con todas sus características? ¿Cómo pudo haber llegado acá, si no por un gran avalancha de agua que lo llevó? Un río imposible. También una cosa característica de esto es que las líneas de una capa con otras son líneas rectas. Por lo tanto, la línea recta nos dice que no hubo tiempo para que hubiera erosión. O sea, no hay tiempo para lluvia, para que pasen ríos, para que hagan cosas así, sino que vino una tras de otra, tras de otra. Aquí tenemos, por ejemplo, en el Cañón del Colorado, solamente líneas rectas, porque fueron todas cayendo una tras de otra, tras de otra. Otra cosa que se encuentra son estos estratos, pero doblados así. Y esto es muy interesante, porque esto nos está diciendo que estos estratos tuvieron que haberse doblado cuando estaban frescos, o estaban recién depositados, porque esto, según la evolución, cada línea serían millones de años. Entonces, si la primera línea llegó y se estableció, se secó, en un millón de años se seca. Y después viene la otra, se seca, y así. Pero ¿cómo se dobló? O sea, no hay posibilidad que se doble, porque el material, cuando ya está seco, está duro, uno le hace esa fuerza, se quiebra todo. No queda plegado así como se ve en este lugar. Y como esto hay muchos, tenemos esto acá en San Diego, en California, este otro en Oakland, en Nueva Zelandia, y así, muchos otros terrenos que han sido plegados, que es como una goma, así que se dola porque está todavía fresca. Cañones submarinos. Los cañones submarinos se producen al desaguar esa agua que viene de los continentes y que toma mucha velocidad y alcanza a erosionar lo que pasa, lo que venga, piedras, rocas, lo que sea, lo rompe y va finalmente a dar al mar. Y esto se encuentra en Monterrey, la bahía Monterrey en California. Todo lo azul es agua hoy día. Pero se ve que el agua se desagüó por allí y armó un tremendo cañón hacia abajo. Ahí está visto desde el otro lado. Ese corte es agua, agua que pasó por allí. O en La Fonera, en Cataluña, España, también la misma cosa. O también en Santa Mónica, en Los Ángeles, o en China, lo mismo. O sea, siempre perpendicular a los continentes, desaguando ese tremendo flujo de agua del diluvio. Primero se desgastaron los bordes de los continentes, pero después fue un flujo muy violento. Como decía, un flujo que produjo canales, se canalizó. El receso del agua de los continentes, entonces, se produce primero a una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora, que es flujo laminar. Pero después, una segunda etapa, el flujo canalizado, alcanza el número de Reynolds, posiblemente hasta un millón. Y sobre 4.000, ese número de Reynolds, ya es turbulento. Entonces, el flujo turbulento rompe, revienta roca. Es realmente muy destructor. Por lo tanto, cuando vemos nosotros el Cañón del Colorado, allí, nos damos cuenta que esto no es un río que pasó suavemente por acá por millones de años. Esto fue una gran cantidad de agua que pasó catastróficamente e hizo toda esta erosión de 17 kilómetros de ancha. Y más todavía, se piensa que el Cañón del Colorado, ahí está, el Gran Cañón, se produjo por lagos que quedaron arriba, post diluvio. Que después vinieron a desaguar y hicieron todo este desastre. Otros cañones que se cortaron, se pueden ver aquí, con la misma razón, para que el agua saliera. El Goose Neck, el Horseshoe Bend, el Spider Rock, y otros tantos canales que hay, claramente que el agua hizo esos caminos. Hoy día tenemos nosotros la suerte de tener un verdadero laboratorio a la vista. Y esto sucedió en Estados Unidos, en un lugar llamado Mount St. Helens, en Washington, en el estado de Washington. Una erupción en el año 1980. Este era el Mount St. Helens, lleno de glaciares arriba, lleno de hielo, y de repente vino una gran explosión, como se ve allí. Ahí tenemos más de la explosión, que se tomó en foto. Y quedó esto, quedó todo el cono superior destruido, o sea, voló, y bajó por la ladera. Al pasar eso, creó un cañón, como se ve allí, por las aguas que cayeron de los hielos, y formaron todos estos sedimentos, como se ve, puras líneas allí. Y esta es una nueva foto del mismo cañón del Mount St. Helens. También llevó 19.000 árboles que los cortó y los llevó a un lago aguas abajo, que se llamaba el lago Spirit, que está aquí. Y todos estos troncos son de esos árboles, pero fíjense que son troncos pelados, no tienen corteza, no tienen raíces y no tienen ramas, porque fueron rodando por el desastre. Esto se vio, o sea, esto no es una reconstrucción de la historia, esto se vio, se filmó, se contató, entonces se sabe exactamente cómo pasan las cosas. Y eso es lo que es interesante, que nos hace ver cómo pudo haber sido un desastre del diluvio. Por eso que decía que es un laboratorio en vida. Después, esos árboles que estaban en ese lago Spirit quedaron parados, porque se saturaron y donde estaban más pesados quedaron hundidos. Hasta que finalmente se hundieron, así, ya perdiendo la flotabilidad, y quedaron enterrados los sedimentos. Y esto da una respuesta a los bosques que hay en Yellowstone. En 1980, Mount St. Helens en Washington State erupted. La explosión flattened 130 square miles de lush conifer forest en segundos, con volcánic ash flowing at 100 miles per hour. La avalanche de debris displaced much of Spirit Lake, causando un gran mud flow que puede ser formado en una mañana. ¿Qué puede suceder después de 40 días y 40 noches? A veces, si un cañón que de un 40 a o del tamaño del gran cañón se produce y se hace solamente en un día, ¿cuánto más podría ser si esto hubiera sido todo lo grande que fue el diluvio? Pero es rápido. Eso es lo que estaba tratando de decir. Este es el bosque, el bosque de Yellowstone, que se decía que era evolucionado, que eran miles de años, millones de años. O sea, la misma historia de siempre, pero ahora quedó claro cómo se formó eso. Y otra cosa que demostré el otro día también era cómo los árboles quedan enterrados así con muchas capas sedimentarias. Se supone que esas capas sedimentarias se forman en millones de años. Entonces, ¿cómo puede ser que un árbol haya estado parado por millones de años vivo? No es así, no sucede así. O que haya estado muerto, parado, y se hubiera ido cubriendo por millones de años por capas sedimentarias. No sucede así. Esto simplemente es producto de un diluvio. Y aquí tenemos uno de ellos en los joggings. Además de eso, cuando vació el diluvio, los volcanes que estaban allí se les desplazó todo el material de los lados y quedó solo, como se ve allá abajo. Y allí tenemos la muestra del Devil's Tower. Todo el material que estaba alrededor se salió y se lo llevó el agua y dejó solamente lo duro, el material duro. También en Chip Rock en Nueva México, el Chief Mountain en Montana, Pyramid Rock en Phillip Island en Melbourne, Cars Mountain en China y así, el Irish Rock que está en el medio del desierto en Australia, también se peló, se sacó todo el material del agua del diluvio y lo dejó como una roca solitaria. Y el pan de azúcar también es lo mismo que se llaman los Inselberg. Este es el más grande de todos. Mantos carboníferos. Cuando arrasó entonces toda esta masa de agua y llevó a los árboles, los enterró. Árboles, arbustos, los enterró en cuencas, en hoyos. Y ellos, y ahí se formó el carbón con presión, con temperatura, con todo lo que significa el proceso que estaba sucediendo. y el carbón es ya material que le estoy diciendo vegetal, presionado, comprimido, 10 a 1 en volumen. La evolución dice que los mantos carboníferos se forman por pantanos que están en los árboles parados, se mueren, se caen al agua y quedan allí por millones de años. Pero como siempre la historia de los millones de años, un árbol cuando se cae al agua se pudre, no se hace carbón. Entonces, son historias bien inconsistentes, francamente. Esto es una mina de carbón en la Trough Valley en Australia. Esto lo conozco bastante bien porque yo trabajé por un buen tiempo allí. Estos son los yacimientos del carbón que hay allí. Digamos, de hecho, yo tuve el equipo construyendo todas estas plantas de energía eléctrica. Y lo que se hace, se saca el carbón con estas, en inglés se dice se va rascando la tierra y se va mandando por cintas hasta la, para quemarse en las calderas. Pero lo interesante es que uno iba a la cinta y tomaba material de ese carbón café, que es un material de baja calidad, y uno se encontraba con esto, con pequeñas ramas, con pequeños pedazos de corteza. O sea, tú podías ver las hojas, podías ver todo el material que había sido enterrado en el diluvio, que estaba ahora en forma de carbón, pero de baja calidad, o sea, que no se presionó mucho, no se hizo carbón negro, para decirlo de otra forma. Los fósiles que tenemos en el mundo son aproximadamente el 95% fósiles marinos invertebrados. Fósiles marinos invertebrados. Solamente un 4,7% algas o plantas, un 0,2% insectos y otros invertebrados, un 0,1% vertebrados como nosotros, mamíferos. Y de estos de acá, le digo, son muy pocos fósiles que podemos llamar dinosaurios. Todos piensan de que el mundo estaba lleno de dinosaurios por todas partes. Y eso no es así. Eso es una historia que no han hecho las caricaturas, digamos, pero no es la verdad. Entonces, podemos encontrar fósiles de animales enterrados y muertos y fosilizados en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, en Europa, en África y en Australia. Todos estos son yacimientos enormes de animales que han tenido, se colectaron juntos y pudieron fosilizarse. Pero, ¿cómo ocurre la fosilización? Cuidado, la fosilización es un proceso que tiene bastantes reglas. Va nadando un pescado feliz, un pez feliz y de repente le cae una ola de barro encima que es el diluvio, el tsunami y queda totalmente sellado, sin oxígeno y sin ninguna grieta que pueda llegar a algún predador. Y este de acá pierde sus tejidos blandos y sus huesos se permineralizan con minerales que están alrededor y queda hecho un fósil. Ese es el proceso. ¿Qué es lo que sucede en lo natural? Un pez muere, queda flotando, se lo comen los vecinos, los depredadores y sus huesos van al fondo y en el fondo los huesos se encargan otros depredadores de comérselos también. O sea, no queda nada. Y eso es lo que le pasó a los humanos que llegaron al fondo y no quedó de ellos nada. Ahí tenemos una ballena en descomposición y ahí tenemos una ballena que ya cayó al fondo y pueden ver esta parte de acá como hay larvas que están escarbando y metiéndose y comiendo todo lo que pueden. De hecho, los huesos de las ballenas tienen grasa metida por dentro e infiltrada. Entonces, eso es lo que están haciendo los gusanos taladrando para comerse esa grasa y por eso que las destruyen completas. Lo importante es que dentro de mis aventuras de joven también fui buzo y les puedo dar testimonio que en el fondo del mar no está lleno de huesos de ballenas, de delfines, de pescado, para nada. Está limpio porque estos hacen el trabajo de limpieza. La fosilización entonces ocurre por procesos de silicificación, fosfatización, carbonización, piritización, en fin, hay muchas formas técnicas que se definen para la fosilización. Pero básicamente es que mineral reemplaza la célula. ¿Y qué es lo que dicen los museos? Este es el museo de Canberra. Dicen que un animal se murió, se hundió, se cayó al fondo, estuvo allí por millones de años, no le tocó a nadie, simplemente estuvo allí y se descubrió por capas que tomaron millones de años. Y finalmente se regastó la ladera y quedó al descubierto. Es una gran mentira, no sucede así, pero eso es lo que presentan en los museos. ¿Qué es lo que realmente pasó? Esto, una gran inundación donde los animales tuvieron que flotar, hundirse, en fin, todo el proceso que les acabo de explicar. Hay entierro masivo de peces en todo el mundo, como se ven allí, y peces de diferente tipo, ¿no es cierto? Tirilovites, hay por millones que eran estos animales que eran invertebrados. Peces y murciélagos juntos, peces y murciélagos en Francia, dinosaurio y pez juntos, cocodrilos y peces juntos en Alemania, un tiburón supuestamente que no debía haberse preservado, pero allí está en Biblos, en las montañas del Líbano, un lemur, un lemur que se encontró en Alemania que se llamó el Ida, un caballo con peces al lado, también, en Green River, en Estados Unidos. Este es un caso de en Bélgica, donde una serie de 31 iguanodones cayeron a una fosa que está allí y se quedaron enterrados y sepultados. Y después, en 1878, unos mineros que estaban haciendo minas de carbón pudieron entrar allí y encontraron los restos. Y aquí es cuando los sacaron los restos y después cuando los armaron a los iguanodones. Están en Bernisart, en Bélgica. También en Perú, en Cerro Blanco, Ica, a 30 kilómetros al interior de la costa, se encontró una serie de ballenas, más de 100.000 ballenas y otro tipo de animales, no solamente ballenas, los cuales estaban en un estado muy especial. Como digo, hay otros animales como perezosos, pingüinos, tortugas, focas, peces, marsopas, todos ellos en una condición muy, muy especial. Todos juntos. Y quiero explicarles un poco de las ballenas estas. Existen ballenas que tienen barbas y ballenas que tienen dientes. Las ballenas que tienen barbas lo hacen, tragan agua en su cuerpo y esa agua la retienen un poco mientras tenga acril adentro. Botan el agua, la expulsan y con los filtros de eso dejan el alimento atrapado dentro de esas barbas. Es el sistema que ocupan. Pero se sabe que cuando muere una ballena de este tipo se le caen las barbas a las horas porque tiene un pegamento muy débil al hueso. Por lo tanto, eso se sabe. Una ballena, se le caen las barbas y después se le cae la cabeza. Pero, ¿qué se encontró acá? Se encontraron las barbas instaladas puestas en la boca de las ballenas como se ve allí. Ahí están las barbas. Y esto está significando nuevamente una cosa. Está significando que estas ballenas murieron atrapadas por el barro por todo el entierro en forma súbita. No tuvieron tiempo para estar flotando porque se le cayeran sus barbas. Eso es muy interesante. Eso lo habla el doctor Raúl Escalante. Sí, es uno de los temas que maneja muy bien él. 80 ballenas también se encontraron en el desierto chileno. Raúl Esperante, dije, no, me equivoqué. Raúl Esperante. 80 ballenas también en el desierto chileno las cuales también están siendo investigadas. Estas se descubrieron porque hicieron un camino al lado, no por otra razón. También son de mucho interés y dice por ahí uno de los diarios The Guardian dijo, nunca se había hallado un sitio con esta diversidad y tamaño en el mundo. Pero hay otro lugar en Patagonia Argentina que es fantástico como se ve allí. Está lleno de dinosaurios, está lleno de todo que se ha encontrado en la Patagonia. Está en Tereleu, Argentina. También en Liopin, en China, 20.000 fósiles. En Langebangwek, en Sudáfrica, también especies enterradas, 200 especies enterradas todas juntas. Cerdos salvajes, cerdos hormigueros, jirafas de cuello corto y largo, hienas, hipopótamos, caballos y parión, especies de elefantes, antílopes, antílopes, monte boc, gatos de diente de sable, glotón gulo gulo, oso africano, ratones, ratón topo, de todo tipo, un amasijo de animales metidos allí, en ese entierro. En China, Xingzong, ahí tenemos otro en tierra más, el Dinosaur National Monument, en Estados Unidos, es una muralla, ahí están los turistas, una muralla de fósiles, marinos y terrestres, todos juntos, de enorme tamaño, como se ven los huesos allí. Todo esto es evidencia de un tremendo desastre. Stegosaurios, dinosaurios, en Carú, también otras murallas del mismo estilo con todo tipo de animal. Y así, vamos sumando y sumando, siempre amasijo de huesos. Y una cosa que se ve característica de los dinosaurios es que tiran su cabeza para atrás y la cola para arriba. Es decir, aquí se puede ver cómo está este doblado, este también, este está más claro, cabeza para atrás y cola levantada. Esto cuando se están ahogando. Es una forma de mostrar asfixia. Formación Winton en Australia, más animales, un Plesiosaurio en Queensland, en Australia, en Alemania, fósiles de un Archaeopteryx y un pato, Triceratops, más fósiles pequeños en el desierto de Gobi, en Mongolia, una colección enorme de Tiranosaurios en Estados Unidos y así, suma y suma y suma. Este es un límulo cangrejo herradura que se pensaba que estaba extinguido, pero ahí estaba vivo. Cocorilos asiáticos, tortugas, peces con todas las escamas, lucios. Y este ictosaurio es muy interesante, mide dos metros. Pero este de acá fue pillado en el acto, este es un reptil marino, fue pillado en el acto de estar pariendo. Ahí está el bebé ictosaurio. Lo interesante es que este ictosaurio, debido a que respiran aire, es un momento muy crítico, donde nace primero la cola y la cara y sus narices, digamos, al último. Porque la madre tiene que inmediatamente tomarlo y llevarla a la superficie para que respire y para que pueda sobrevivir. Entonces, es un momento muy íntimo. Y esto está en Alemania. El entierro súbito, sin duda, estos los pillaron almorzando, siempre comiéndose otros peces. Y ahí podemos ver lo rápido que fue todo esto. También pulpos. Los pulpos se supone que no deberían fosilizarse porque son de tejido muy blando. Y se deshacen, de hecho, en la actualidad, en semanas no queda nada de ellos. Pero ahí está un pulpo en el Líbano, completamente fosilizado y con claras muestras donde está cada una de sus partes. Incluso, los sacos de tinta que tienen los pulpos. También medusas, que son gelatinas, quedaron también impresas allí por el diluvio y quedaron fosilizadas. Bueno, terminó el diluvio. Sobre las montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron el sonido de tus truenos se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra, las aguas. Y concluye el diluvio y una paloma volvió a la hora de la tarde y traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra. Ahora, yo me preguntaba personalmente cómo pudo traer una hoja de olivo que supone que estaba fresca, que había vuelto a germinar y estaba allí dispuesta para que la tomara la paloma y se la llevara a él. ¿Han pensado alguna vez eso? Que debe haber pasado bastante tiempo entre que la semilla germinó, crecieron las ramas y salió una hoja. Pero la verdad que mi hijo, que es agrónomo, ingeniero agrónomo, me dio la solución. Me dijo, papá, mi cosa es muy fácil. Los olivos se plantan por esquejes. Esa es la palabra técnica. Esto significa que una rama suelta se clava en el barro y sale y germina sola. Entonces, es un proceso que nos necesita semillas, la plantita, eso no. Es mucho más rápido. Terminó el diluvio, el arca baja en los animales y aquí tenemos el monte Ararat. El monte Ararat es un volcán que ha tenido muchas erupciones desde ese momento hasta ahora y se supone que si hubiese estado el arca ahí arriba hubiese sido destruida. de hecho, el monte Ararat subió en tamaño. También hay una duda de que tal vez le han puesto a Ararat los turcos para poder tener un centro de atracción. O sea, que hay un doble intención allí. Bajaron los animales y viene inmediatamente después una edad de hielo porque se dan las condiciones en ese momento de evaporación exagerada del mar. El mar tenía más de 20 grados sobre la temperatura normal. Se ha fijado en el niño, en el fenómeno del niño que debido a que la temperatura de la superficie del mar cambia en un grado centígrado sobre lo normal produce mucha evaporación y mucha lluvia. O sea, desequilibra la meteorología. En este caso el mar estaba 20 grados se calcula que estaba a 20 grados más caliente que lo normal. Por lo tanto las evaporaciones eran gigantescas y las tormentas eran gigantescas en ese tiempo. Y eso producía mucha nieve no en todas partes donde corresponde en los lugares altos. Pero también se contó de que había debido a que había un volcanismo antes la atmósfera estaba cubierta por un polvo del volcanismo. Toda esa ceniza estaba allí. y eso impedía por lo tanto que los rayos del sol cruzasen y llegasen a derretir la nieve. Más o menos este efecto. Ahí está esta capa de polvo y los rayos del sol rebotan. Y al rebotar por lo tanto no derrite la nieve y no está el proceso habitual que cae la nieve se derrite agua después cae más nieve se derrite y así. se fue acumulando y una vez que se acumula se va aplastando y al aplastarse se produce hielo. Y esa es la edad de hielo pero cuidado la edad de hielo no fue todo lo que pensamos la edad de hielo fue el 30% de la tierra solamente o sea el norte de Norteamérica norte de Europa posiblemente de Asia las partes altas de Sudamérica toda la Antártica pero los lugares promedio de trópico quedaron todos libres esos lugares no sufrieron hielos al contrario el agua que quedó atrapada en todos estos lugares de gran cantidad de hielo se hizo que el mar estuviese entre 60 y 100 metros más abajo de su nivel por lo tanto todos esos lugares que se ven en café allí eran lugares que estaban como traspasando se podía pasar por tierra entre isla e isla donde está Filipinas donde está indonesia norte de australia hasta new guinea todo eso podía caminarse por lo tanto los animales la migración podían pasar fácilmente hasta australia y aquí en el norte en esa parte en el estrecho de bering también podían cruzar desde asia hasta las américas por los hielos entonces estaba el mundo como dice estaba comunicado la tierra vuelve a la vida de forma muy fácil hay un ejemplo también en la vida actual de la isla de Surtsey en Islandia 1963 del fondo del mar sale esta erupción esto es real ya esto es una foto real y de repente se forma una isla en corto tiempo en solo meses tenemos nosotros ya formada una isla la playa se formó a los 8 meses en esa isla llegó la basura del mar también llegaron las aves llegaron las moscas muy luego y las plantas llegaron con ellas y tenemos entonces vida vegetal muy pronto vida animal los pájaros ponen sus huevos y comienza toda una vida allí y ahí tenemos la isla de Surtsey hoy día que en un periodo de 10 años está poblada está ya con vegetación no necesita millones de años para volver a la vida esa es la plasticidad que tiene nuestra tierra y es lo que le estoy tratando de comunicar después del diluvio no tomó mucho tiempo en volver todo a la normalidad excepto la edad de hielo que estaba sufriendo y las flotantes sí estas son responsables de haber llevado posibles animales de una continente a otro que se embarcaron allí y por las corrientes se los llevan a otro continente o las pensemos también en las moscas en todos los animales pequeños que no subieron al arca y tuvieron que viajar en esos lugares esto se sabe ahora por el lago Spirit que los 19.000 árboles formaron estas tremendas capas de árboles que son justamente lo que se piensa que fue la circulación de los mares con árboles en todas partes ahí tenemos el traslado desde África hasta Madagascar de los lemures los pequeños ratones y todos los animalitos que están allí excepto los grandes que no pudieron pasar leyendas del diluvio aquí me quedan cinco minutos y termino las leyendas del diluvio están en todas partes del mundo en todos los continentes y lo extraño es por qué coinciden tanto entre ellas ahí tenemos por ejemplo 500 relatos de leyendas los cuales hablan de las mismas cosas de que hubo destrucción por agua que los humanos se salvaron que los animales se salvaron que fue una destrucción universal que aterrizaron en una montaña que los en fin todo lo que ustedes quieran y en cada una de las culturas todos tienen su historia más o menos digamos mezclada ¿por qué? la palabra china para buque grande es ocho personas en un bote miren que interesante hay muchas otras palabras chinas que representan lo mismo o ideas similares para Adán para Eva en fin la tribu Miao en el sur oeste de China esta es la tribu tiene una tradición que desde milenario o sea de mucho tiempo atrás ellos recitan versos de memoria mucho antes que llegaran los misioneros cristianos donde ellos y esos versos que recitan de memoria es de acuerdo a su tradición y miren las cosas que dicen en su recitación Dios destruyó todo el mundo por inundación por maldad del hombre Noa Noé el hombre justo y su esposa matriarca sus tres hijos los Han Gam los Shen Sem y Yahú Jafet sobrevivieron construyeron un bote muy grande y ancho y se embarcaron con pares de animales su tradición también incluye una creación y una confusión de lenguajes igual que el relato del Génesis la genealogía registra que el patriarca Jafú que es Jafé se asignó el centro de las naciones y su hijo fue el patriarca Gómen que es Gómer o sea tiene nombres coincidencia de hechos todo en la tradición de ellos que viene por cierto desde cuando emigraron hacia allá esta es la tribu todavía miado con sus tradiciones y también se suman leyendas en Hawái leyendas en China en Toltec en Babilonia en todas partes Génesis 9 el 12 mi arco he puesto en las nubes las cuales será por señal de pacto entre mi y la tierra y no habrá más diluvio de aguas la promesa es diluvio de agua universal inundaciones locales definitivamente las hay pero la promesa es diluvio de aguas universales termino con esto que son descubrimientos falsos de la arca en el mundo primero fue un descubrimiento en Turquía de un grupo turco-chino en el año 2009 dijeron este es el grupo que tuvieron que subir arriba con nieve se podría haber subido en verano sin nieve pero eso es lo que tuvieron que hacer subieron en el medio del invierno con todas las dificultades que significa subir así llegaron a la caverna a 4200 metros de altura y esa caverna descubrieron que habían escalas de madera ahí y ahí tenían estos hielos y después descubrieron que habían habitaciones también unas habitaciones con una madera pero bien bien vieja se veía y había otra habitación hasta con pajas de las siete habitaciones que encontraron otras con colgadores de ropa y esto era sorprendente y encontraron también una habitación bien alta así como para las jirafas si no era para las jirafas el gran salón y así distribuyeron ellos más o menos lo que se encontró dos escalas en los costados y toda esta otra serie de situaciones en el medio pero al año siguiente en verano subió Don Patton que es un arqueólogo conocido del mundo creacionista en la misma caverna se metió y comenzó a ver que estaba lleno de pedazos de madera y los pedazos de madera era porque este lugar es un glaciar y los glaciates se mueven y cuando se mueven trabajan por lo tanto se destruyó todo lo que habían creado y la madera que rescató una parte era madera nueva pero cubierta con ceniza para que pareciera vieja ¿por qué habían hecho esto? después se supo los testimonios de los obreros que fueron a trabajar arriba que hicieron todo este espacio hicieron toda la construcción de madera era para atraer turistas entonces los turcos tenían un arreglito ahí para que fueran a visitarles y le llegaran unos cuantos millones de dólares de turistas engañados es una pena ojalá hubiera sido verdad y otro lugar fue el descubrimiento que anunció Ron Wyatt en su supuesto descubrimiento de este lugar que se llama Durupinar tiene la forma más o menos de un buque tiene también digamos algunas características que podría haber sido en tamaño especialmente pero todas esas líneas que se ven arriba las puso él todas esas líneas que se ven allí porque él dice que midió con un aparato que determinó que había toda esta estructura debajo de la tierra es decir decía que eran remaches de hierro los cuales daban claramente una estructura de un buque si eso es así es absolutamente un buque y eso hubiera sido un gran testimonio del arca pero cuando fueron con el mismo instrumento a medir otras personas neutras para poder confirmar el hallazgo encontraron esto formas totalmente geológicas y naturales esto no se encontró lo cual indica claramente que era un engaño era una fabricación también existen dentro del mismo monte otros botes de la misma forma porque es el barro que va deslizándose para abajo y va dando esa forma ahí podemos ver tres botes de la misma forma sigue la búsqueda esta es la de la edad grande y la de la edad chico están allí no se sabe estarán tal vez en Irán que es otro lugar que está posible tampoco se sabe algún día se va a encontrar si el señor así lo estima hay testimonios mucho más antiguos que dice que había el arca estaba partida en dos bajo los glaciares y dicen ellos que incluso estuvieron adentro de los cuartos no sé si será verdad tal vez algún día se encontrará el señor dirá y finalmente eso es el tema del diluvio